Hola, buenas tardes muchachos, espectadores, el día de hoy nos encontramos aquí reunidos para hablar sobre un texto muy importante en la obra freudiana, que es más allá del principio del placer de 1920, por ahí estuvimos conversando al respecto de cuál es la fecha más o menos, que sería como a principios de enero de 1920. Aquí tenemos a Arturo Cernan, Martínez Cernan, está Karen, está Ricardo, no sé si alguien quiera empezar haciendo alguna introducción o hablando de la importancia que es el texto para hablar de la freudiana. Ahí me llamaba la atención el énfasis que hacía Arturo en este texto en particular de Freud y la importancia que le daba como a la presión de estudiarlo para nosotros hacer como una intervención, una interpretación dialéctica del texto. Y siempre me llamaba la atención el por qué lo consideraba tan importante, y de hecho ahora te lo pregunto, por qué lo consideraba tan importante estudiarlo nosotros en el círculo, y para que todos tengamos como el contexto también, la gente que nos ve por qué es tan relevante este texto para nosotros. No sé si nos quieras compartir al respecto. Bueno, sí. También quisiera saludar, ya amablemente Trejo nos presentó, y sí, también como prepararlos a quienes nos ven para decirles que es como un encuentro casual, a menos que podamos hacerlo, no tan digamos didáctico o pedagógico. Y bueno, a la pregunta de Ricardo, a mí se me hace este texto en general cruciar por ser la última obra en donde se refleja, en la última posición de la teoría de las pulsiones. Estudiar la motivación humana, poder darle una base a qué es lo que rige el comportamiento, qué es lo que nos motiva, nos empuja a hacer o decir cualquier actividad, pues es como, es una importancia para todos los psicólogos. Ese sería como uno de los puntos, entre muchos. No sé si es a lo que me refería con la importancia de este texto. Y luego ya otros niveles de relevancia en cuanto a la posibilidad de establecer fuentes y diálogos a partir de este texto con la sociología y la misma biología. Se va a prestar un poco para eso. Bueno, también pueden hacernos preguntas y apuntarlas y vamos a ir respondiéndolas. Entonces, hablamos de metapsicología, una metapsicología en el más estricto código de la palabra. Aquí hay que ver el contexto histórico, es posterior a la Primera Guerra Mundial. Hay mucha motivación por parte de las personas para comprender qué es lo que pasa con sus pulsiones, por qué las personas no se sienten satisfechas con las cosas que hacen. Y también obviamente en el aparato clínico, Freud, lo ve puntualmente con sus pacientes. Como bien dice Arturo, tiene que ver más con cuestiones que se podría prestar a entenderlas desde la neuropsicología, que podría tener una aplicación perfectamente evidente con los pacientes que tienen alguna situación de adicciones, por ejemplo. Pero bueno, ya que este texto encierra de alguna manera lo que es la comprensión más de lo que son las tópicas, pues nos da como que el material necesario para poder llevarlo a cabo con los pacientes. Entender qué es lo que pasa dentro de su aparato psíquico. Hasta el momento, para ser un poco más interactivo, ¿hay alguna duda o algo que hayan comentado? ¿El audio? El volumen, que hay una fuerte. Ocupamos que hablemos un poco más fuerte, entonces para... El viento, claro. Tenemos que casi gritar, entonces. Hasta el momento no se ha subido ninguna duda, comentario, todo perfecto. Había cuando hablabas de las pulsiones, obviamente las motivaciones humanas, obviamente que tenía que ver también con esta etapa post primera guerra mundial, donde creo que también en muchos sentidos y en muchos debates y en muchos momentos también siempre ha surgido como esta cuestión de si el ser humano es malo por naturaleza o no, que tiene mucho que ver también este análisis que Freud trata de hacer de las cuestiones pulsionales en donde hay un más más allá del principio del placer, todo se rige por un principio del placer, hay algunas cuestiones psíquicas, algunos psíquicos que escapen al principio del placer y creo que son como las principales dudas que en cierto modo trata de empezar a dilucidar Freud con esto, ¿no? También como hacer una diferenciación, ¿no? Entre las neurosis, por qué son causadas las neurosis, es lo mismo una neurosis de guerra a una neurosis traumática, tiene que ver con una cuestión del miedo mismo o tiene que ver con una cuestión más de expectativa, tiene que ver más con algo real, traumático que le está pasando a las personas o no, entonces también cuando empieza a proponer este, el cómo funciona el aparato psíquico, cómo siempre hay un displacer, digámoslo así, tal cual lo dice Freud, siempre hay un displacer y hay una tendencia innata a querer reducir esa tensión, a reducir ese displacer y no siempre alcanzar un placer, es decir, porque luego también se confunde donde uno tendrá que creer que siempre estamos tratando de conseguir placer, siempre estamos tratando de que las pulsiones sean satisfechas y eso va a significar la obtención de un placer, ¿no? También esa crítica a la sexualidad cordial en donde no, todo es placer, todos buscamos el placer cuando realmente no, realmente lo que buscamos es por aparato psíquico, por lo que quiere es la descarga y quiere disminuir la tensión y sentir un, acabar con ese displacer, más que siempre buscar un placer. Así es, de alguna manera u otra hay como que picos altos y picos bajos en la pulsión en cuanto a placer y displacer y por ejemplo cuando se hay una tensión de la persona respecto a una necesidad, puede ser esta fisiológica, sexual, de todos tipos, la situación de que se mantiene en tensión hace que la persona sienta displacer, cuando esta distensión se elimina, esa persona empieza a tener placer. Hay otras formas, no necesariamente con esta cuestión puntual de la suba y baja de la pulsión, sino también a través de poder de alguna manera sublimar esa pulsión, no directamente con el objeto al cual busca, a veces nos podemos conformar con alguna otra cosa, es perfectamente comprensible respecto al ser humano de esa manera. Y aquí pues Freud trata como de poner todas las situaciones en las cuales la pulsión puede llegarse a dar como una situación de la búsqueda del placer. Desde la aparición de la interpretación de los sueños, ahí se da que las personas dicen una pesadilla porque es displacentero, o sea, ¿dónde está el placer? Pero bueno, es que el placer no viene necesariamente del yo, sino del superior, ¿no? Entonces ahí se tiene a tratar de explicar esto desde el aparato psíquico, que es lo que uno tiene que pensar en el momento en que uno está atendiendo un paciente. Y que sobre todo también lo aclara en uno de los apartados de Más allá del principio del placer, que dice esta parte de, como contradicción en cuanto a que en un principio se pensaba que el sueño era como algo... Una reflexión de deseo. Ajá, ajá, y que siempre era placentero, ¿no? Pues no, porque lo que dices tú, ¿dónde están las pesadillas? O sea, ¿en dónde entran el concepto de la pesadilla? ¿Qué sentido tiene, no? Ajá. Que esté tan presente algo que una pesadilla es displacentero, bueno, ¿qué está pasando en la pesadilla? ¿Por qué está repitiendo, repitiendo lo mismo en el sueño? Porque está tratando de eliminar una cuestión sí displacentera, pero también, como dices, no, también hay una cuestión de objeción de placer a través de otra instancia cíclica que sería el problema. Acá hay un importante como el que, quien no está como muy familiarizado con los sectos feudianos o con las tópicas feudianas o también con los aparatos, el aparato psíquico de Freud, ¿no? Que es muy diferente cuando hablamos de inconsciente a cuando hablamos de consciente. Cuando hablamos de que algo está regulado por el yo, digamos que en un proceso secundario, a lo que está en un proceso primario, en una cuestión más de leyo, una cuestión más inconsciente. Entonces, lo que es placentero para el inconsciente, normalmente no es placentero para el yo. Y lo que es placentero para el yo, normalmente no es placentero para el inconsciente. Entonces, también esta parte de empezar como a dilucidar esto, es decir, si hablamos de inconsciente, estamos hablando de un terreno totalmente distinto, hablar del consciente o hablar del yo. Es un terreno totalmente diferente y hasta contradictorio. Un ejemplo puntual de esto sería que una persona siente displacer a nivel consciente de que tiene una pesadilla donde mató a la hermana, donde le hace daño a mi familia. Si entendemos que el inconsciente es atemporal, uno puede tener una sensación a nivel inconsciente de la búsqueda de placer a través de eliminar el objeto, pero eso puede ser a los 4, 5, 6 años o antes, puede ser que de repente alguien tenga este tipo de pesadillas y no se tienen que sentir mal. El que se siente mal es la parte consciente, la parte neurótica. A nivel inconsciente está tratando de resolver eso a través de una representación simbólica. Entonces, ahí pues ya entendemos claramente cómo es que funciona la diferenciación que hay a nivel consciente, inconsciente, despierto. Inclusive, aunque una persona esté consciente, o sea, esté en el proceso diurno, puede tener una representación traumática como una reminiscencia, un recuerdo que es como estrés postraumático, que viene a la mente. Lo que pasa es que cuando surge eso, es porque necesita salir del inconsciente hacia el consciente y la persona trata de procesarlo, o sea, trata de resolverlo, pero a nivel consciente no tiene la capacidad para poder resolverlo. Entonces, por eso es que sigue estando pulsando este recuerdo una y otra vez. Entonces, ahí es donde nosotros, digamos, en el campo clínico, pues tratamos de que se resuelva eso para que no nos siga. A mí uno de los puntos claves, o de los conceptos claves de este texto para mí, que incluso tenemos que estudiarlo mucho en el círculo, es la conclusión a la repetición. Es decir, ¿por qué? Porque normalmente, ya entrando cuestiones políticas y sociales, estamos siempre en esta conclusión, en la repetición, en el sistema capitalista, ¿qué hacemos? Siempre estar repitiendo, repitiendo lo mismo, repitiendo lo mismo, tratando de satisfacer un deseo con cuestiones materiales y repitiendo lo mismo, pero ¿por qué no se satisface? ¿Por qué siempre está esta conclusión? Porque, de cierto modo, no es, digamos, el objeto, ni es tampoco la meta, ni siquiera se puede satisfacer una repulsión en, por ejemplo, tener cosas materiales, comprar cosas a través del dinero. Es decir, no podemos, a final de cuentas, satisfacer por completo una emoción pulsional. ¿Por qué? Porque no es viable. O sea, no es como nunca va a ser la meta tal cual, entonces nunca lo vamos a poder satisfacer así, y por eso va a estar siempre la compusión a la repetición, ¿no? Le decía, para mí es un concepto clave, pero también es un concepto bastante oscuro. Es decir, que tenemos que estudiar lo que creo que nos va a servir mucho en el círculo, ¿no? Para pensar dialécticamente en esto. Que la compulsión a la repetición sí escapa al principio del placenta, está más allá del principio del placenta. Y que la compulsión, justo en los capítulos en los que está dividido el texto, al dos o al tres, le puse con lápiz el título de compulsión a la repetición, porque es ahí donde vemos las manifestaciones y los fenómenos que nos evidencian que hay algo que empuja al dolor o al mismo sufrimiento en lo que ustedes ya comentaban de las pesadillas. Y ahí en este texto además resaltar la frase que nos da Freud sobre que no todos los sueños son cumplimientos de deseo. Es algo muy importante tener en cuenta a la hora de luego replicar también a lo mejor nada más esta máxima de todos sueños un cumplimiento de deseo. Y que también lo pudiéramos seguir manejando como un cumplimiento de deseo, pero un deseo de otro orden, que es donde entra la dialéctica genial de ese texto de la vida y la muerte. Porque si todo fuera placer que entiende a la vida, es más, la misma vida no se puede entender si no existe su contraparte, que es la muerte. Es aquí donde entramos a darle como esta misión dialéctica a las aportaciones de Freud. La vida como punto culminante o punto único en el desarrollo del ser humano no podría ser, no tiene sentido, ya que la vida, también como lo manifiesta Freud en sus primeras líneas, es una alteración de la inorganicidad, o sea, de la muerte. La vida vino a alterar la muerte. La vida misma, como lo plantea Freud, obviamente hablando ya filosóficamente, sería como la vida misma es como un displacer, es decir, la organización de la materia y de la energía tal cual genera vida, ya es una tensión, es decir, ya está generando tensión, y si lo trasladamos a un contexto humano, ya está generando displacer. ¿Por qué? Porque cuál sería el fin último de, digamos, de las emociones pulsionales o de la pulsión de muerte, pues tender a cero, llegar a ser cero, es decir, a cero a cuanto a qué, a cuanto a las cargas energéticas, en cuanto a los elementos, volver a estar todo en inquietud, que no esté en movimiento, que quede todo plano, que quede otra vez, volver a ser tal cual, cero, ya no ser uno, no ser dos, no ser tres en cargas energéticas, sino ser cero. Y que es un concepto que también tendríamos que estudiar más, entre la pulsión de muerte, que también es como importante, por lo que comentabas, que siempre está esta contraparte, no sin la vida, pero también está esta, como la otra cara de la moneda, que también es. Que justo lo que te contaba hace como una media hora, que decía, ¿por qué, por ejemplo, si existe algún, siempre que existe un placer, va a existir la contraparte, que es el displacer? Entonces, ¿por qué si alguien le gusta beber alcohol, sabe que si se excede, qué va a pasar? Es decir, no puede ser todo bonito, no puede ser todo, me gusta tomar, tomo, sino también, ah, hay una consecuencia, te sientes mal, hay una cuestión de resaca, hay una cuestión de resaca moral incluso, entonces, todo, todo puede ser, tiene una cuestión dispacentera también. Al igual con los pacientes maníacodepresivos, o sea, mientras más maníaco está, más alto es el pico, más bajo también es el pico en su contraparte, ¿no? La negativa, que en este caso sea la melancolía, la angustia, ¿no? Arriba, abajo, mientras más puntual hacia arriba, más puntual hacia abajo, ¿no? Las personas que tienen una adicción grave, alguna sustancia, pues vemos esos picos, muy alta el placer y muy bajo el displacer. Entonces, tienen una cronicidad diferente, ¿no? O sea, cuando hablamos de pulsión, yo quiero que visualicen la imagen del corazón, pulsa, arriba, abajo, pulsa, ¿no? Si alguien está a punto de tener algún tipo de problema cardíaco, esto se dispara, ¿no? Entonces, la regulación de la pulsión tiene que ver con eso, una pulsión estabilizada hacia cierto punto, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que visualicen la pulsión como eso, como lo que es, ¿no? Altas y bajas. Tendríamos que hacer un análisis que también en otro momento lo hemos medio debatido, ¿no? En el sistema social y también en el momento histórico actual en el que vivimos, ¿cómo podemos encontrar una satisfacción pulsional tal cual? Es decir, ¿hay una forma de encontrar una satisfacción pulsional sana en un sistema como el que vivimos? No, porque siempre estás en la falta. O sea, la misma conformación del sistema hace que las personas vivan entre la necesidad de adquirir un objeto para rescatar un vacío, porque el vacío está así, a menos que todo el mundo sepa vivir con ese vacío, o plan de vivir con él, pero no se les educa desde el principio para que sea así. O sea, la forma en la que se arregla todo es adquiriendo un objeto, un elemento que sea sublimado, y eso hace que la falta siempre exista y siempre se repita. Y tendríamos que entonces también empezar a cuestionar, por ejemplo, la teoría lacaniana, ¿no? Literalmente todo sujeto históricamente siempre ha vivido en falta. Es decir, o alguna vez encontró en un momento histórico, en un momento incluso en un escenario, digamos así, natural, cultural también, formas más sanas de satisfacción de la prisión. Es decir, ¿tendrá que ver con un momento histórico tal cual? ¿Tendrá que ver con una organización social tal cual? ¿O cómo deberíamos buscar la respuesta a eso? Creo que la misma dialéctica de hablar de lo sano o lo no sano, ya no se está poniendo como una posición de determinar qué es sano y qué no es sano. Ahí ya podríamos caer en cuestiones más morales o cuestiones así, siendo que la pulsión humana, o sea, es naturaleza, su naturaleza es hambre, goce, sexual, ¿no? Entonces, muchas de esas cosas se ligan a cosas que no son realmente lo que satisface esa necesidad. Ahí está el error, parece más puntualmente, el que se ligue por algún tipo de sublimación o cosas así a un objeto equivocado, la meta de la pulsión. Entonces, podríamos decir que la pulsión, al ser el representante psíquico de los instintos, desde ahí ya está en cierto modo, ¿cómo decirlo?, mellado, ¿no?, la función de la funcionalidad tal cual. Desde que es un representante psíquico ya entran cuestiones culturales, ya entran cuestiones históricas, ya entran cuestiones subjetivas también, e interpersonales en donde no se va a encontrar, o digamos, al menos en los momentos históricos que nosotros conocemos, vivimos y que hemos, en cierto modo, también estudiado, nunca se ha encontrado como una satisfacción pulsional tal cual, que no sea, por así decirlo, ¿no?, patologizarse. Porque quien encuentra la descarga pulsional tal cual, pues se encuentra en cuestiones como el suicidio, o encuentran cuestiones como el asesinato, es una descarga pulsional total, ¿no?, por decir, o una muerte misma, ¿no?, en cuestiones incestuosas también, ¿no? Entonces, eso también tenemos que pensarlo, ¿no?, incluso hasta proponer, ¿no?, que es como un tema de investigación para nosotros, y cómo podríamos encontrar una cuestión de sanidad en eso, ¿no?, cómo podríamos encontrar una descarga pulsional sana, o qué tendríamos que proponer, ¿se tiene que proponer, o no?, ¿sería uno de los fines que tendríamos que nosotros buscar, o no? Yo creo que por eso hay muchas líneas abiertas en nuestra charla hasta ahorita, que he querido comentar algo, el ejemplo que daba, tres, ahorita más, para no dejarlo pasar, de la maníaco depresión, justo el guasón es como ese ejemplo prototípico de los picos que hablabas. Y en esto que hablas de la pulsión, y compuesto como un representante, pues sí, la pulsión al ser un representante es como el abogado del instinto, y el instinto ya no está, por decirlo así, representándose a sí mismo. Y ya no está satisfecho jamás. Ya no está satisfecho, y Lacan por eso va a definir, por eso va a definir Lacan a la pulsión como la satisfacción de la insatisfacción. Ese concepto está interesante porque, por definición, la pulsión no puede ser satisfecha, su recorrido es justamente para quedar en la insatisfacción. Y a lo otro que estás diciendo, más que pensar en, creo yo, en una concepción de sanidad, o de un estado de bienestar, o lo que estemos entendiendo por el dejar de sufrir, el dejar de tener esta falta, donde vamos a hallar la respuesta, creo, a eso, es en la conciencia, o sea, el ser humano diciendo y expresándose es que esto ya no me duele. Y yo aquí, es un tema mucho más amplio, el pensar que la pulsión es transhistórica, es algo que está de por sí para siempre, la falta, que el ser humano siempre va a estar sufriendo y le va a estar en falta, yo ahí tengo mis dudas, porque justo es más bien la evolución, lo que puede marcar diferente acomodo, y es la conciencia en un acomodo diferente, frente a su instinto, que puede decirnos resultados diferentes. Justo Freud define aquí a la conciencia, que yo creo que es la mejor definición de conciencia, la conciencia, dice Freud, es lo que queda como resultado de la huella anémica. En la página 25 de Amoror, tú dices, la conciencia surge en reemplazo de la huella anémica. Y recordando, la huella anémica es esta, todo estímulo, que es captado por los sentidos, que deja una huella en el aparato psíquico, eso es la uña anémica. Creo que lo que propones, en cierto modo, es como uno también de las máximas en psicoanálisis, el hacer consciente lo inconsciente o ganarle terreno al ello, que mientras más se le gane terreno al ello, tal vez menos insatisfacción encuentre la pulsión. ¿Por qué está tan insatisfecha la pulsión? ¿Por qué termina por el sujeto siempre por estar en falta? Porque al final de cuentas no tienen muchas, o van, por así decirlo, muchas cosas inconscientes, que no saben, y no saben ni por qué sufren, pero sufren. Por eso es esta cuestión de hacer consciente lo inconsciente. No metan más conscientes, o más cosas inconscientes se logran hacer conscientes, creo que va a encontrar el sujeto, o encontraría teóricamente, y prácticamente obviamente se vea en la clínica, digamos menos sufrimiento. Sí, ahí ya sería como también entender esto de lo que señala Lacan, o sea, ponerle una palabra a ese sufrimiento. O sea, en palabras que son representadas a nivel consciente, el sujeto puede encontrar cuál es su displacer y ponerle un nombre. O sea, ya al hacer eso, ya estamos dando un pasito más. La persona es consciente un poco más de su inconsciencia, de todas estas representaciones que tiene ahí, y ya se genera algo en el terreno de la cancha de local. Estamos jugándonos de local en nosotros a través de la palabra, de poder enunciar todo esto y darle como un mejor acomodo que en el nivel inconsciente no se tiene. Que fue eso cuando nos escuchaba un psicoanalista que decía el inconsciente nos vive. Es decir, que al final de cuentas es como si fuéramos, usando tu metáfora, es como si fuéramos visitantes en nosotros mismos. Es decir, todo eso que nosotros mismos que no conocemos y que no sabemos incluso de nosotros. Que también luego hay esta simplicidad y misticismo que se le quiere dar también a la cuestión inconsciente cuando normalmente no es algo místico. Es decir, no es como el lado oscuro de la persona. No, es el lado desconocido nada más. Pero no es que sea malo, no es que sea oscuro, no es que tengamos que hacer una especie de chamalería para saber de eso, sino más bien es algo que no conoces de ti. Pero estás en posibilidad de conocer. Y en esas cuestiones también inconscientes pues están también todas las cuestiones culturales, sociales y políticas que el ciudadano común no quiere enfrentar o no quiere tomar en cuenta. Aquel que dice, yo no, a mí no me gusta la política, o yo no hablo política, o yo no peleo por política. Pues todas las cuestiones inconscientes que están en, o muchas representaciones inconscientes que también están ahí, tienen que ver con política. Y la política es para los políticos. Sí, una frase muy trillada. La política es para los políticos, la política es para todos. Tú eres o somos consecuencias de las decisiones y de los escenarios políticos en los que vivimos, o se desarrolla en la sociedad, a final de cuentas. La política en sí misma es una guerra. Y justo lo que el ser humano trata de huir es ya de muchas luchas que tiene. Por eso creo que de ahí viene esta aversión hacia la política. Y es más como para redondar lo que estamos haciendo ahorita de la conciencia, la conciencia es el resultado del trauma. Es esto lo que hace surgir la posibilidad de que pensemos en nuestra vida y en nuestra muerte. La noción de sabernos en peligro, la posibilidad o la gran impresión que nos dejó el nacer y vernos en peligro, a partir de lo cultural y de los instintos, es que surge la conciencia. Y de ahí viene todo lo que ya estábamos ya para ir completamente ligado a lo que dicen de la compulsión a la repetición. El que no conoce su historia está condenado a repetirla y ahí está ahora sí, a lo mejor, tal vez vamos a poder analizarlo en lo clínico como ya se atrejo respecto a los pacientes, las adicciones, por ejemplo, o lo que dice Ricardo de lo social. La repetición de escenarios políticos, escenarios sociales. Y esta conclusión a la repetición a final de cuentas es algo que está siempre presente. Es decir, en lo clínico, tal cual, frases tantilladas, siempre termino relacionándome con las mismas personas, con el mismo tipo de personas. O por qué siempre me dejan a mí las personas. Bueno, no hay que preguntarnos por qué siempre te dejan a ti las personas. Es decir, a un paciente que le pase eso, o a una persona, pregúntate por qué siempre eliges, entre comillas, a las mismas personas. O el mismo tipo de persona. O eliges el mismo final. O eliges que se pase lo mismo. Que, en cierto modo, siempre va a resultar como muy... Cuando uno empieza a interpretar estas cuestiones en la clínica, siempre resulta como muy sorpresivo para la persona. Bueno, no es cierto lo que me estás diciendo. Yo no decidí que me dejaran. Yo no elegí. A mí me eligieron, o no sé por qué me relaciono así, pero siempre me dejan. Pero yo no soy quien dejara. Yo no decidí que me dejara. Bueno, ¿por qué será que siempre se repite eso? O muy coloquialmente, como dicen, siempre me tocan iguales. Me tocan. Digo, ¿dónde está la rifa? O por qué será que, ¿a poco yo voy a querer estar sufriendo siempre? Esta cuestión también que se hace en los pacientes, esta pregunta de, Ay, pero seguramente, ¿a poco yo voy a querer sufrir? O sea, ¿a poco yo me voy a meter en pie para que me pase esto? Y en un nivel mayor social, porque un país siempre elige a los mismos partidos, porque siempre elegimos a los mismos políticos, porque siempre atendemos a un mismo sistema que de una u otra manera nos está afectando. O porque mantenemos el mismo sistema. Bueno, ahí también hay que pensar que la gente, bueno, eso también lo traje aquí Freud, evita la cuestión displacentera. Entonces, desconocen qué sería el placer. Entonces, están bajo una situación social, económica, en la cual piensan que, de cierta manera, no es tan displacentera. Entonces, se aíslan de la cuestión política por la situación de no estar en el displacer, de elegir entre una cosa u otra. Pero al hacer eso, pues ya están, de alguna manera, eligiendo que otros elijan su displacer. Un ejemplo ahorita que mencionabas, o sea, me acordé así como que, de esta situación donde parece que siempre escoge al mismo tipo de chavo, ¿no? este, pelmazo, así, este, sinvergüenza, ¿no? Y a veces repite para tratar de resolver algo, pero inconscientemente no sabe que está tratando de resolverlo, o está actuando. Entonces, la confusión de repetición a veces se liga con estos factores inconscientes que está tratando de resolver un trauma. Que de hecho es eso, la confusión de repetición es como ese intento muchísimas veces fallido, porque es muy repetitivo, es una compulsión tal cual, pero de tratar de resolver. Pero muchas veces no saben lo que es lo que están tratando de resolver, ¿no? Muchas veces he pensado, e incluso también en interpretaciones clínicas, pareciera que no sabes lo que estás buscando porque ni siquiera has formulado bien la pregunta. O sea, tienes que formular una pregunta, una interrogante, para saber qué estás tratando de resolver. Pero si no, nunca vas a saber qué es lo que realmente estás tratando de resolver. Y nada más como dato, aparte, hoy te escucharon un par de voces, no piensen que son fantasmas, es Germán, son Germán y Martín que también están aquí apoyando más con la cuestión técnica, pero también ellos pueden compartir con nosotros. En las frases que he escuchado, y porque además la compulsión de la repetición la podemos identificar en nuestras propias historias, cada uno de nosotros, las frases de, o sea, me dijeron la misma frase, me cortaron igual. O sea, estoy discutiendo del mismo tema con esta nueva pareja, pero eso es lo que ya discutía con la anterior. Y es muy chistoso porque a veces hasta pasa, ¿no? Y hasta se llaman igual. He tenido tres parejas, se llaman igual. Y no sé cómo, yo no los elegí así, pero se llaman igual. Y siempre peleamos por lo mismo, ¿no? Y me dicen lo mío muy bien. Y no se parecen, pero hasta se parecen, ¿no? He escuchado eso. Creo que iba a tratar de recordar algo también, así como algo muy trillado, ah, esta es la conclusión a la repetición. Cuando hablamos ahorita de esta cuestión del displacer, es decir, que si la gente tiene una cuestión displacentera, si hablamos de cuestiones políticas, me ha tocado ver también ahora con el momento actual que vivimos, ¿no? En el escenario político actual, en donde muchas personas, es como, extrañamos el gobierno anterior. Estamos extrañando, sabemos que eran muy malos, pero extrañamos lo anterior, ¿no? Ya sabíamos qué tan malos eran, ¿no? Entonces, este, siempre he dicho, nuestros dichos populares que por algo son tan ciertos, más valian, malo conocido, que bueno por conocer, ¿no? Entonces, porque si ya conocemos, en cierta forma, la historia, porque estamos tratando de repetirla, y repetirla, y volver a que era malo, muy malo, pero ya sabíamos qué tan malo era, ¿no? Sí, inclusive también esto lo vemos que se liga al goce, o sea, la persona también, de cierta manera, algunas de ellas, tiene el goce de estar en la parte nostálgica, o sea, de ser el que siempre está en borracho, ¿no? Llorando, le hicieron esto, le hicieron aquello, recibe compasión, y ahí ya se liga un goce, y eso lo hace más compulsivo, nomás que bueno, piensa que la cerveza es la forma en la cual va a llegar a eso, ¿no? Ahí se vuelve a la mente. Por algo se propone que el goce, si bien es una, en cierto modo, una cuestión que va a limpiar un displacer, no deja de ser también patológico el goce. Así es, el goce es la cuestión patológica del deseo. La música, las piedras rodantes, las piedras rodando se encuentran, o los síntomas también. Sí, en la letra de cualquier música ranchera, o tango, o sea, todo eso hacia el armastal que apunta hacia ello, ¿no? Cuando a un compositor le preguntan, ¿y en qué te inspiraste para componer esto? No, pues es que mi pareja, o en una ruptura, yo estoy siempre enamorado, yo siempre le digo sobre y basta para componer cualquier canción romántica. Es decir, lea, escuchen cualquier canción romántica y pongan un transformador lípico y siempre está ahí. Los niños me preguntan por su madre, cuando dicen que su padre ya su madre está. Muchas referencias a la fórmula. No está ligado. En cuanto a la repetición en la clínica, es que me hace pensar que en todas las resonancias que tiene el, si yo me acerco al goce, al placer, inmediatamente tiene que estar, es lo importante de ser siempre dialécticos, es saber que no hay, no hay fenómeno que no tenga su antónimo resonando. justo además como surge el lenguaje para que exista el sí, tiene que existir el no y el día no existe sin la noche y etc. Entonces, cuando yo me acerco a las cuestiones de la reproducción de la vida a partir de la reproducción, por ejemplo, como lo va a plantear el proyecto, pues viene irremediablemente la consecuencia de pensar en que yo me estoy acercando más a la muerte en cada acto placentero, porque lo que sigue después de la vida y de gozar sigue en la muerte. Entonces, todo acto gozoso sigue teniendo la resonancia y el peligro de morir en el intento, morir en el placer o morir en el placer. Todas las connotaciones y el juego que se tiene entre gozar sufriendo, sufrir gozando y que está además en muchos fenómenos de es que duele rico, es que cosas pica rico, me asusta pero me gusta. Guacala, qué rico, toda esta ambivalencia de ahorita que hablas de esta cuestión de eléctrica y esta ambivalencia que digamos por excelencia obviamente Freud lo toca pero Merlin Klein cuando describe estas posiciones ambivalentes y que en cierto modo vemos también reflejado mucho en la clínica en donde o se es todo bueno o se es todo malo o se es todo felicidad o se es toda tristeza en donde no hay matices intermedios me hace pensar también que muchas veces la sociedad y el psiquismo también de los individuos dentro de la sociedad funciona en esta eléctrica un tanto hegeliana en la eléctrica era muy de esclavo en donde pareciera que si no es una cosa es la otra nada más pero al final de cuentas también pudiéramos pensar un poco más elécticamente y decir pues no nada más puede haber dos puede haber más de dos posiciones si no solamente tienes arriba y abajo también existe medio existe transversal existe diagonal longitudinal pero pareciera que siempre es estar pensando en esta ambivalencia obviamente inconscientemente de o se es bueno o se es malo o se sufre o se goza o se es muy bueno o se es el peor y siempre está como presente esta ambivalencia en todos los escenarios no decir ahora lo vimos también en la acción política en las campañas el presidente actual era muy bueno pero ahora con cualquier frase cualquier discurso que emita que cualquiera lo interprete mal es el peor que existe es el peor que existe y el siguiente día es el mejor porque hace una declaración que le gustó o se interpretó de cierta forma siempre estamos constantemente viviendo en esta dialéctica que yo propongo dejamos aún más dialécticos y pensamos que no no existen dos posiciones que sí tenemos que tomarlo en cuenta teóricamente para entender lo que pasa en los siguientes nuevos sujetos y eso nos lleva me quisiera adelantar pero nada más para mencionarlo no para profundizar aunque tiene que ver con toda esta repetición es la pregunta con la que cierra Freud el texto pero lo vamos a ver después que es existe un masoquismo primario cuando Freud dice que el masoquismo solamente era al principio dice el regreso del sadismo hacia el objeto entonces había una identificación con el objeto y entonces uno quiere también colocarse en el lugar del dañado pero dice Freud no con todo esto de la opulución de muerte entonces existe un deseo genuino y original a lo que ya dicen ustedes hace rato del cero del morir del encontrar la satisfacción ahí que en cierto modo al pensarlo por así decirlo humanamente socialmente subjetivamente cae en esta denotación del sufrimiento cuando realmente sería más una tendencia a buscar el cero es decir la interpretación humana es la tendencia a sufrir pero la interpretación real material material incluso la tendencia es tender a la inorganicidad es decir al cero movimiento al no tener conjunción sino a la quietud pero nosotros hacemos una interpretación siempre en cierto modo se desgrada porque es objetiva de eso tendemos a sufrir tendemos está mal que tendamos a eso cuando en realidad es la propuesta de Freudiana material tal cual tendemos a esta tendencia y de las mayores críticas que tiene Freud en este texto es que sus deducciones bueno donde agarran para criticar a Freud en este texto es sobre su base biológica y el de asumir que como los organismos tienden a a esta unión celular para la reproducción y las mismas células luego tienden a al proceso de de la separación pues entonces existe en el ser humano en en aplicaciones subjetivas abstractas de su de su convivencia de su vida y es que no es solo eso es lo que ya dijimos en los en lo que vemos en la clínica existe como y tenemos un basamento más allá de esta proyección que Freud dice y varias veces lo dice en el texto me estoy aventurando mucho son hipótesis también hay que seguir hay que ver hasta donde podemos llegar con esta voy a seguir esa línea pero no sabemos a donde nos va tenemos una pregunta le debo la pregunta dice Steven de Garza se supone que la pulsión busca descargarse y la conciencia la reprime mi pregunta es como puede reprimir la conciencia algo inconsciente si no lo conoce si yo fuera una aduana necesito conocer y saber que dejar pasar y que no entonces elegimos que reprimir y que no la verdad es que bueno está mirándolo desde la primera tópica no sé si en el yo o en el ello que Freud dice es que es insostenible estar hablando de consciente e inconsciente solamente tenemos que dividir el aparato psíquico en otras instancias que es el yo el ello y el superyo el que se hace cargo de la represión es el superyo que tiene una parte que es consciente y tiene otra parte que es inconsciente además yo creo que ese tema daría para largo porque la represión en sí mismo es un tema complejísimo donde yo por ejemplo opino que la represión no se da así como en un momento original aunque Freud va a hablar de la represión primaria y la mayoría de los autores como Olanier y Lacan hablan como de este significante paterno en donde se hace la represión entonces como va a saber el niño que está bien y que está mal si no tiene representación etc yo creo que la represión no se da de golpe se da una forma de articular lo que es displacentero de lo que es placentero y eso es lo que puede lograr eso es lo que hace la conciencia de ahí nace la conciencia fue lo que dijimos la conciencia nace del trauma de lo displacentero entonces no es una división elaborada ni compleja de lo que está bien y lo que está mal en esta aduana de la conciencia sino simplemente una división entre esto me impactó mucho y no lo puedo tolerar que Lacan básicamente va a decir que lo intolerable para la conciencia es la representación de la muerte y de la sexualidad porque la gran pregunta que no cabe en la conciencia de ningún ser humano no puede ser respondida por nadie es ¿por qué un humano viene de otro humano? esa pregunta hágansela es imposible de contestar y esa representación de la vida misma de por qué yo puedo dar vida a otro ser humano y por qué voy a morir es donde nace la conciencia y es básicamente aunque suene así muy reduccionista ahorita no poder elaborarlo más y ahí está la clave del sufrimiento de la conciencia es lo que separa que no sé si recuerdas cuando en la entrevista que tuvimos con Raúl Páramo mencionaba y hacía como esa comparativa cultural de por qué ciertas sociedades que digamos mayas por ejemplo indígenas que tienen muy buena relación con la muerte no se manifiestan en cierto tipo de patologías médicas clínicas como el cáncer porque tienen una muy buena relación con la muerte tienen una muy buena concepción de lo que es la muerte lo que significa para ellos la muerte y que pasa en una cultura más occidentalizada como la nuestra nadie quiere pensar en la muerte nadie se quiere preocupar por la muerte nadie quiere abordar el tema de la muerte sino siempre y sencillamente tocarlo como es un tema tabú reprimido ahí está todos sabemos que no vamos a morir pero no queremos saber nada de eso y no queremos hablar de eso y no queremos ni siquiera pensar en ello y está negada la muerte como una ideología bastante elaborada a partir de las de los mitos teológicos del más allá del paraíso etcétera la muerte está negada en muchos sentidos esté conceptualizada y no toques esto decíamos al principio de la dialéctica entre la vida y la muerte los orientales lo manifiestan en el yin y el yang yo creo que justo de eso nos falta bastante a occidente el ponernos a hablar de la muerte y poder tener una transmisión filosófica y espiritual con los niños sobre que todos vamos a morir y que la muerte es algo que además debe este suceder suceder y que es algo de la cotidianidad justamente para que no sea el trauma que nos ha marcado por y que pareciera que occidente lo enfrenta de forma distinta con toda la tecnología con todos los avances médicos con todos los avances científicos vamos a tratar de detener la muerte vamos a tratar de enfrentar la muerte vamos a tratar de darle cara a la muerte cuando sería algo que ni siquiera se tiene que enfrentar tal cual sino más bien aceptar y el amor tal cual tanto así es la represión de nuestra cultura respecto a la muerte que buscan compulsivamente hacer vida lo he comentado a veces de que en diciembre van a nacer muchos niños más allá del encierre y todo esto van a nacer porque está la muerte ahí presente todo el tiempo en el discurso hay tantas personas con coronavirus eso hace que la gente con estas unas cuestiones que no ha elaborado que hago me reproduzco aquí se va a acabar mi línea filogenética no sé si tengan ustedes alguna otra pregunta del otro lado en el face los compañeros que están recién despertándose ahorita están viviendo de noche y durmiendo de día como canción de los tucanes como canción de los tucanes así que les gusta vivir de noche me encanta la madrugada aquí yo tengo un comentario respecto a lo que hablaban de la culturalidad y el cómo se aborda la muerte yo tengo el pensamiento de que nos estamos americanizando como mexicanos no sé quién separar el punto de ahora los mexicanos se están americanizando y también se enferman y vamos a Estados Unidos allá nos vamos a curar allá sí nos curamos allá sí tienen las medidas necesarias y casualmente en los hospitales americanos ni los mejores doctores ni americanos son de otros países entonces ahí también yo creo que hay que hacer hincapié en cómo nos estamos perdiendo y cómo dentro de las tradiciones culturales se tenía un respeto hacia la muerte y ahora pues se está perdiendo por querer adoptar o apropiarse de una cultura que no es meramente en la que nosotros estamos viviendo o de donde venimos correcto que en ese sentido también y tal vez voy a sonar bastante augurado pero el copiar apropiarse asumirse en esta similitud con el país vecino es lo que nos enferma hay otra otra pregunta de parte de Marlene Cepeda ella pregunta las personas que tienen las creencias de la reencarnación también es una forma de temor o negación de la muerte si pues es una respuesta no sabemos el asunto es que la persona necesita tener una respuesta necesariamente porque si no como puede vivir sin respuesta también se puede vivir sin respuesta que por eso también funciona la perfección la religión que nos enseña que ofrece una una vida después de me muero pero no acabo ahí yo creo que muchas veces este también malentendido filosófico de las doctrinas orientales por ejemplo en el budismo la presión de la reencarnación no es tal cual nosotros le hemos tal cual occidentalizado es decir nosotros pensamos que la reencarnación es el vivir de nuevo es decir que el ser humano que hoy soy va a revivir conforme yo haya estado bien en cuanto al karma como quieran llamar pero voy a reencarnar en base a mis acciones lo hemos occidentalizado porque al final de cuentas yo entiendo que la cuestión filosófica que ellos tienen en la construcción de la doctrina de la reencarnación no es un yo vuelvo a vivir sino más bien es yo soy un conglomerado de elementos químicos de elementos naturales que en algún momento se van a reciclar y van a hacer otra vida es decir que en algún momento se van a unir con otros elementos y van a formar algo distinto que es otra vida y esa es la reencarnación en otra cual una presión de yo yo igual me vuelvo a hacer yo si mi alma va a ser la de un cajaño y bueno lo que nos puede diferenciar a los psicólogos justamente en posiciones no científicas que también esto es muy peligroso siempre cuando alguien quiere delimitar que es científico y que no lo es pero permitiéndome esa atribución la conciencia es un producto más a la experiencia que tenemos la conciencia es un producto de condiciones específicas históricas y materiales o sea yo mi conciencia no puede reencarnarme puede existir en ningún otro ser humano después o sea la experiencia nos dicta que es imposible somos productos de ese momento histórico de un momento histórico en particular entonces sería imposible tal cual una reencarnación tal cual literal la conciencia de hecho la conciencia no es la misma que tengo la semana pasada o el año pasado o ayer o sea es diferente si mal no recuerdo tal vez voy a devagar un poco es un comentario si paréntesis no sé si recuerdan cuando empezó la aclonación que se tenía como esta concepción de se puede aclonar a un ser humano y el otro ser humano va a ser exactamente como yo en cuanto a nivel físico con ciencia también y que existía como esta esta interrogante no hay esta duda que se planteaban todos de ah entonces ¿puedo ser yo en doble? o mi conciencia está en el otro? y era como un debate filosófico interesante si porque me imagino si a él bueno es que ya no seguimos del tema pero si cuando alguien trae unos lentes nuevos se anda ahí pegando en la cabeza y tropezando o sea porque pues no tienes como que la dominación de tu conciencia visual ahora imagínate pues todo ¿no? se desviaron del tema porque están hablando de la muerte no quieren hablar de ella pues yo no sé si tal vez para retomar otros puntos en base a lo que surge del texto es el placer y displacer y las salidas que se pueden tener a eso Marcuse en Eros y Civilización habla de una posibilidad que la nombra desrepresión que combate y yo creo bastante acertado porque yo ahí me identifiqué con Marcuse al criticar el concepto de sublimación como un concepto tal vez el concepto más burgués de Freud porque entonces ahí no se analiza no hace un valor ni crítico ni cultural ni histórico sobre lo que es sublimación entonces a veces los psicoanalistas incorporamos a nuestra jerga el es que estoy sublimando en base a ciertos patrones de lo que está bien socialmente aceptado y también por qué sociedad o también he escuchado análisis por así decirlo clínicos donde ciertos psicoanalistas dicen es que la persona no tiene canales sublimatorios o no encuentra cómo sublimar y cómo y ante la falta de trabajo que se dio sobre esto en su momento surge posteriormente la psicoanalisis más inglés que es carmaniano que habla de sublimar y fortalecer el yo para que la persona no caiga en problemas psíquicos la cuestión es que todo el mundo cae en problemas y poner un mecanismo de defensa a propósito para curar algo no estás curando simplemente estás poniendo la enfermedad en otro lado no en neurótica retrasándome mucho a la pregunta que hacían de la represión cómo funcionaba que explicaban las tópicas y cómo se tuvo que describir Freud no solamente la primera tuvo que crear la segunda tópica para responder recordé ahorita la pregunta del compañero no es que la represión no sepa qué es lo que está reprimiendo sino más bien cualquier cuestión que el yo culturalmente hablando personalmente hablando sienta como peligrosa lo va a reprimir si el que sienta peligro para una cuestión yoica consciente lo va a reprimir hay otra pregunta por parte de Pamela ella pregunta qué va a pasar con la conciencia colectiva y el miedo a la muerte en la situación actual del mundo conciencia colectiva ese término es algo complicado de asimilar a qué se refiere la compañera Pamela con conciencia colectiva pero vamos a interpretar en el sentido más ligero sin meternos a lo mejor que se refiere a una concepción yungiana o que existe realmente una conciencia en donde pensamos todos al mismo tiempo me creo que se refiere a qué va a pasar con en general los pensamientos de una generación que está marcada por acontecimientos actuales pero cuál es la pregunta que va a pasar con la conciencia colectiva y con la concepción de la muerte no la situación actual pues dar una respuesta eso es difícil no creo que exista estaríamos hablando de ciertos pronósticos y yo creo que la concepción de la muerte va a quedar todavía mucho más reprimida va a quedar todavía mucho más aislada los verdaderos temas sobre por qué el ser humano está muriendo ahorita en estas condiciones actuales de la pandemia que en términos estrictos no es pandemia ni epidemia no corresponde a las estadísticas suficientes para considerarse tal pero bueno va a quedar un ser humano que no está analizando por qué está muriendo la población o sea lo atribuye parcialmente y no dialécticamente a un asunto médico solamente por eso también luego confunden se confunden las guerras en redes sociales porque hay quien lo publica nada más que también tiene razón no el capitalismo mata más personas sí tiene razón pero entonces hay que ver qué condiciones sociales propiciaron las condiciones de muerte o las muertes actuales por un virus específico muy bien tenemos otra pregunta de Alberto Flores dice es una buena forma de eliminar el tabú alrededor del tema de la muerte y o como forma de afrontación a la muerte la concepción que algunas religiones introyectan en la sociedad el hecho de saber que hay vida después de la muerte la pregunta es plantearlo como si es bueno que eso esté así en cierto modo pudiéramos pensarlo fuera del juicio de valor moral si es bueno o es malo sino más bien la cuestión de la concepción religiosa de la muerte es simple y sencillamente nuevamente no abordar la muerte es decir como yo no quiero abordar la muerte mi doctrina religiosa te propone una vida después de la muerte porque me da mucho miedo la muerte entonces después tiene que haber vida entonces yo no quiero hablar de la muerte yo solamente propongo el que existe una vida después de la muerte porque yo no lo puedo abordar al menos es lo que yo pienso como lo aborda la religión y Freud en el porvenir de una ilusión va a decir que la construcción de estas ideologías es un reflejo del infantilismo justamente el ser neurótico es seguir siendo niño y es una forma de evadir muy bien tenemos otra pregunta la compañera Fresita en su opinión es posible recuperar recuerdos de una situación que te dejó inconsciente como lo ves el alcohol o alguna adicción y solo tienes un par de lagunas emplearía un tipo de hipnosis o se quedaría en solo lagunas sin entrar a cuestiones técnicas de la hipnosis descartada dentro del psicoanálisis cualquier estímulo que haya pasado a través de los sentidos deja una huella anémica y es recuperable en un sentido teórico es decir por más que existan lagunas mentales por más que existan momentos que obviamente no se recuerdan conscientemente es posible extraerlos a la conciencia porque dejaron una huella anémica en el aparato psíquico fue en cierto modo procesado por el aparato psíquico y es recuperable sí bueno pero ahí la recuperación también tiene que ver con entender cuáles son las resistencias que tiene la persona para reprimir eso en lo particular o sea por qué le genera tanto displacer y por qué lo tiene que reprimir siendo consciente de esto pues podemos llegar a la línea asociativa de representaciones que nos pueda llevar a ese elemento reprimido si se reprime es por algo no quiere decir que no lo pueda recordar que no lo pueda durar a traer que ese sería manejo técnico como dicen de recuperación de recuerdos sino por una cuestión de anamnesis histórica sino por qué se reprimió sería la duda en cuanto a esa pregunta yo nada más complementaría diciendo que la recuperación de recuerdos mediante hipnosis no es muy confiable es decir lo que se recuerda en ese estado de conciencia no es del todo fidedigno entonces habría que pensar tal vez más la recobrar recuerdos como un un recobrar consciente pero siempre con un apóstrofe o sea no es en sí el recuerdo el que traemos a la conciencia sino es el recuerdo mediatizado por todo lo que haya pasado ya en ese tiempo y quienes se consideren ustedes también un poco del tema que obviamente tiene que ver con la pulsión de muerte que tenemos que estudiar más a fondo que tenemos que tal vez proponer una línea de estudio pues creo que la primicia que les platicabas en los videos anteriores o los videos que tuviste de que nosotros como Círculo estamos tratando de generar tal cual una línea de investigación incluso un evento que tenga que ver con la producción de muerte no las implicaciones que esto conlleva en la actualidad que más o menos para cuando lo tenemos planeado el evento para finales de octubre el evento sobre la pulsión de muerte para finales de octubre y ver los distintos abordajes sobre lo que representó este texto de Freud porque hay que traer luego a colación los debates que se tienen hacia adentro del psicoanálisis con las psicoanalistas como Wilhelm Reich o el mismo Winnicott que rechazan puntualmente la concepción de pulsión de muerte y van a decir no no existe como tal una tendencia a lo inorgánico no existe una tendencia que a partir del trauma te lleve a buscar la insatisfacción como principio de goce final o sea como principio en el sentido o no de inicio sino la idea adelantándome a ese debate también creo que tiene que ver también con esa interpretación incluso moral que se hace de que sería malo el entender como esa insatisfacción que yo creo que lo que te refieres bien o también siguiendo la línea de Reich o de Winnicott tendríamos que hacer un análisis totalmente deléctrico de qué significa la pulsión de muerte en un sistema socioeconómico como el capitalista como el feudalismo como la abolicía en la época de la abolicía qué significaba o qué significa la pulsión de muerte en eso y qué significa que nosotros estemos constantemente con esa compulsión a la repetición dentro de la insatisfacción que al final de cuentas somos reflejos también de estas relaciones históricas materiales en las que vivimos en estos momentos históricos que eso sería una manifestación de eso ¿por qué tenemos compulsión a la repetición? ¿qué significa? porque al final de cuentas las condiciones materiales en las que vivimos históricos sociales nos hacen estar en ese concurso de la repetición inconsciente y también bueno creo que también habría que añadir ya cerrando un poco este tema la cuestión de qué hacer con el retorno de lo reprimido ¿no? o sea el paciente ya se digamos ya se hace consciente ¿cierto? huella anómica que fue reprimida en su momento bueno ¿y ahora qué hace con eso? si tiene una situación de hipnosis pues va a volver a reprimir porque pues el consciente no está preparado para admitirlo entonces todas esas ideas o representaciones que tiene sobre la muerte a nivel cultural pues tenemos que ver qué se hace con eso o sea cómo cómo hacemos en lo individual con cada paciente o a nivel colectivo con que surjan estas cosas reprimidas y qué va a hacer y qué significa culturalmente la barrera de la represión y por qué está compuesto y por qué también se genera una cuestión superhoyóica cultural a menos de cuentas y de qué sería compuesto lo que podemos preguntar otra pregunta tenemos por parte de Ariel Rangel dice respecto al comentario de que la neurosis es infantil ¿podría considerarse infantil o falta de validez el apegarse a alguna creencia o tradición que en su momento nos genere tranquilidad equilibrio o salud mental? pues es un es un debate muy hecho sobre si le hace bien a la gente pues porque inquietarlos yo en lo particular no tengo una una guerra como no creo que sea por ejemplo a partir de la frase de Max que la religión es el opio de los pueblos o sea en el sentido de insultarla la creencia o descalificarla o sea hablaba Max infantil no en el sentido despectivo sino en el sentido de un niño que se siente desvalido y que normalmente proyecta un superpoder a sus padres al decirles atinarle cuando tiene hambre y lo que sabe y él sabe porque hace lo que hace esa posición no sería descalificativo creo que sí el ser humano sin la creencia estaría bastante descobijado yo a veces al contrario digo que nosotros los salteros tenemos una vida bastante mediocre y pues no tenemos nada hay que apoyarnos entonces realmente estamos solos o sea es una vida patética la de los salteros sí de alguien sin padre sí o sea no tienen no no creo que sea creo que lo de la creencia va a cambiar cuando cambiemos las condiciones materiales ya después ni siquiera va a ser una pregunta esa no no nos va a causar problemas esta cuestión de bueno nos sirve o no nos sirve dice Pamela quien preguntó ahorita la conciencia colectiva está contemplada en Freud obras completas más allá del principio del placer psicología de las masas y análisis del yo y hace referencia a una sociedad o nación o un grupo constituye en una entidad que se comporta como un individuo global esto lo hace el apunte Pamela y hay otra pregunta más que dice Alberto Pérez ¿qué método dialéctico utiliza el psicoanálisis? y es Pamela ¿no es nuestra colega Pamela? Pamela retana dice ¿aclaró lo que era la ¿dónde viene? vaya ¿en dónde viene citado? y Alberto Pérez ¿a qué método dialéctico utiliza el psicoanálisis? ¿qué método dialéctico? el psicoanálisis en sí incluso para cualquier psicoanalista que no lo sepa o que no se asuma dialéctico está cayendo en un error porque al final de cuentas desde el que se está buscando el hacer consciente lo inconsciente ya es pensar dialécticamente si estás pensando en dos instancias psíquicas distintas ya estás buscando un diálogo entre estas dos instancias psíquicas desde ahí ya es dialéctico el psicoanálisis ¿nos lleva transferencial? si lo transferencial es otro ejemplo o sea lo que hago yo ahora como transferencia es al mismo tiempo lo que hice en el pasado y lo que hago ahora yo les recomiendo para ese tema leer todos los ejemplos que nos da Wilhelm Reich en su libro Psicoanálisis y Materialismo Dialéctico el síntoma en sí es abordado siempre desde la dialéctica el síntoma no solo es eso sino que es algo inconsciente es dos cosas al mismo tiempo es atemporal es atemporal y a la vez temporal para la conciencia o sea siempre usamos la dialéctica yo les mencionaba en la transmisión pasada que la ambivalencia es un concepto más dialéctico que pueda haber o sea es asumir que todo amor está en el trasfondo del odio y todo odio está en el trasfondo del amor eso es es mineral y el sujeto está determinado a través de la palabra y la falta de dialéctica es lo que enferma también al psiquismo cuando no se reconoce este odio detrás del amor o este amor detrás del odio es decir cuando incluso hablando teóricamente cuando no se asumen los sujetos totales se asumen parciales es falta de dialéctica Raúl Páramo además califica el pensamiento no dialéctico casi como una atrofia cerebral o hasta un retraso en el pensamiento un retraso grave no asumir los dialécticos y asumir que la vida siempre es una cosa y al mismo tiempo otra y eso es lo que Freud aportó bastante y luego Lacan a lo mejor lo reitera a partir de su lectura de Coire y Coyer a partir de Hegel por eso cuando a ciertos alumnos se enojan cuando les digo ¿qué pensarían ustedes si les digo que Freud era feminista pero él ni sabía? ¿qué pensarían ustedes si yo les digo que Freud era marxista y él ni sabía? es decir y no en el sentido literal histórico obviamente Freud no era marxista obviamente Freud no militaba ningún partido comunista ni siquiera pensaba en el feminismo como tal pero sus conceptos terminan por serlo y por eso es dialéctico si la interpretación que nosotros hagamos y que podamos hacer termina por ser dialéctico afinal de cuentas pues bueno ya tenía como despedirnos muchas gracias por acompañarnos gracias por su pregunta y participación la próxima semana es otro evento igual o que quería decir en dos semanas en dos semanas 15 días vamos a hacer un evento similar para que nos acompañen lectura la lectura para que puedan seguir la lectura la para ellos es también de esta misma lectura de más allá del principio del placer pero los otros cuatro capítulos ahorita nos enfocamos en los primeros cuatro y en las siguientes son los otros los últimos tres a partir del apartado 5 el 7 muchas gracias por alguien estuvo presente por escucharnos un horario difícil no el domingo pero creo que también esta cuestión del aislamiento y la cuarentena pues ayuda un poco también en la que tengamos más posibilidad de empezar a ver este tipo de espacios pues el día de hoy sería todo y muchas gracias por sus preguntas también por estarnos viendo nos vemos entonces en 15 días con los últimos tres capítulos bueno ha sido un gusto poder transmitir algo a través de este medio hacia ustedes y bueno leanlo si tienen dudas más específicas pues las van diciendo la siguiente transmisión y pues ahí si necesitan después ir a trabajar la cuestión de la cuestión de muerte el análisis pues vaya es necesario no lo reprimen muchas gracias y hay que leer el texto siete veces siete muchas gracias